Bueno, buenas, bienvenidos a otro video. Hoy les vamos a estar hablando de culturas y tradiciones mexicanas que amamos. Bueno, estamos en lo que es entrando al mes de noviembre, fines de octubre, y viene una de nuestras festividades favoritas de México. Las esperamos todo el año. Una de las cosas que me puso muy contenta de cuando veníamos a México era decir voy a poder vivir y estar en el Día de Muertos en este país. Porque realmente lo hemos visto mucho por películas, tanto como El Libro de la Vida, tanto como la película de Coco. Y es una festividad y una tradición que realmente es muy llamativa para alguien justamente de Sudamérica, que realmente eso no se festeja para nada. Creo que a diferencia de Sudamérica, donde hablar de la muerte es algo un poco más tabú, es algo como más triste, como que a la gente le cuesta más hablar de ese tema. Creo que está muy bueno el hecho de poder sentir y creer que hay un día que uno se puede reencontrar con esos seres queridos. Y me gusta el hecho de que se pueda festejar eso. O sea, que no sea todo llanto y todo tristeza, sino la alegría de poder decir mi ser querido está en otro plano, pero este día puedo encontrarme con ellos, puedo hacerles una ofrenda, puedo marcarles el camino. Es un día de muchos recuerdos, la verdad. Los altares son completamente coloridos. A nivel visual, el Día de Muertos es una maravilla, es algo increíble. Todo el detalle que tienen las personas con todos sus seres queridos, puede haber de todo tipo de altares, desde familiares, personas que ya no están, de mascotas. Me acuerdo que el año pasado habíamos visto un altar de un perro bombero que le habían hecho un altar específico en la parte de los bomberos. Muy lindo, la verdad. Es algo que estar ahí y verlo y sentirlo y ver con alegría que las personas las recuerdan. Le llevan su comida favorita, le hacen las ofrendas. Hay un montón de tradición en Día de Muertos. Hay cosas que no pueden traspasar la pantalla con las películas. A veces uno ve y se da una idea, pero estando ahí es otra cosa completamente distinta. Pero en sí es una de nuestras festividades favoritas de México. Además de, entre cosas, no solo festividades, cosas culturales que amamos y que nos gusta de México, es Los Voladores de Papanga. Ya hemos hablado en otro video de Los Voladores, pero no deja de sorprendernos la actividad, la dedicación, el compromiso que tienen. Creo que falta difusión en otros países porque realmente uno hasta que no llega a México viene a un parque o viene a un lugar en donde se practique, no lo conocen. Fuera de México creo que no es tan conocido. Entonces, estaría muy bueno que se pudiera hacer más conocido a nivel internacional porque realmente no es un deporte, pero es una exhibición que tiene una mezcla de circense, pero no es circense, pero tiene una mezcla de acrobacias que tampoco es acrobático. Es, como decimos, es algo muy tradicional para justamente pedir a la lluvia. Es increíble, nos cuesta describirlo con palabras porque nos quedamos muy sorprendidos de lo que es y nos gustaría que muchísima más gente pudiera conocer y saber acerca de esto porque realmente también existen un montón de accidentes que se dan respecto a eso y gente que no tiene idea del riesgo que está corriendo la otra persona por darte ese espectáculo de alguna manera. Otra celebración que me gustó haber vivido, que tuve la suerte de haber vivido, fue estar en la Basílica de la Virgen de Guadalupe, un día que se celebraba a la Virgen y es increíble ver a la cantidad de peregrinos, de gente que va a agradecer, que entra arrodillado, que se convoca ese día. La catedral es enorme, o sea, tiene dos catedrales, dos iglesias que se construyeron, una que debido a los cimientos que no eran muy firmes, se fue hundiendo, se puede ver a la iglesia antigua en donde no se puede entrar, pero se ve que está como hundido sobre la tierra, es como acá está la tierra y acá está la iglesia más o menos. Es impresionante. Y luego está la Basílica Nueva, que también es gigante, es hermosa, y todo ese predio, todo ese lugar lleno, y es impresionante ver lo que la fe mueve. Eso realmente lo disfrutamos tanto en Argentina como en México, pero en ese evento puntualmente lo viví de una manera que lo disfruté muchísimo. Creo que es algo recomendable para hacer si uno vive... Es una experiencia que uno tiene que hacer, más allá de ser religioso o no, porque la convocatoria de gente es inmensa, y también las billetas que tiene la iglesia por dentro, y los vitrós que tiene la iglesia por dentro también son increíbles. Las pudimos ver cuando venimos a barro cenar, fuimos a Ciudad de México unos días, y entre una de las cosas mandatorias que hay que hacer en Ciudad de México, es ir a la Basílica, y totalmente lo vale. Margarita se enteró que el 80% de los que nos ven no están suscriptos. ¿Qué estás esperando para suscribirte? Y si hablamos de México, no podemos no hablar de las pirámides, la realidad es que las pirámides es una experiencia imponente, uno estar ahí simplemente y presenciarlas es increíble. La de Chichén y Sal, si tienen la posibilidad de poder hacerlo, háganla. Háganla con guía. Háganla con guía, siempre lo comentamos eso, porque la verdad que el guía le suma muchísimo más a la experiencia, de hecho le va a hacer la parte en donde tiene que aplaudir para que se escuche el sonido que hace, y también se puede ver en la pirámide, tiene fechas específicas, donde se ve el equinoccio de la primavera y el equinoccio del otoño. Que justamente lo utilizaban, la cultura, para poder saber cuándo se tenía que sembrar y cuándo se tenía que recoger la siembra. Si tienen la oportunidad de ir a la pirámide, vayan y vayan con un guía, porque tiene tantos pequeños detalles que vale la pena escucharlos. Las pirámides traen consigo las culturas, tanto la maya como la azteca, que realmente tienen creencias y cosas muy interesantes, es que uno está bueno que se vaya a poder interiorizar con eso, justamente. Tanto de que hablan de la vida, de la muerte, del inframundo, de los diferentes dioses que ellos veneraban o que tenían. Otra de las celebraciones que también nos aprendió mucho, de lo fuerte que es a nivel nacional, es el tema del grito. Aquí, el Día de la Independencia, digamos, se da comienzo con una celebración en la que se hace el famoso grito mexicano, y justamente son todos los mexicanos reunidos en la Plaza del Zócalo, justamente en una ciudad de México donde se genera la mayor convocatoria de gente, y donde justamente también es el punto, el lugar donde se celebró y se dictó la independencia mexicana, y justamente da inicio a esa independencia el famoso grito mexicano, en el que se grita, Viva México, para dar inicio a las celebraciones. No hemos tenido la oportunidad de vivirlo, lo hemos visto en muchos videos, y estuvimos durante el mes de septiembre en México, porque estuvimos solamente en Ciudad de México tres días, vimos la decoración todo, pero no pudimos vivir ese festival, ese festejo. El acto en sí. Exacto. Vimos toda la decoración en la Plaza del Zócalo, que era increíble. En esa oportunidad que pudimos ir a Ciudad de México, no vimos el acto en sí, pero sí pudimos empezar toda la decoración que hubo, que estaba increíble. De hecho, en la Plaza del Zócalo, todos los edificios que estaban bordeándola, estaban decorados como si fuera una especie de dragón, que por lo que estuvimos viendo, va cambiando año a año, este año fue distinto, pero vimos el acto por televisión, y fue muy increíble el desplie, de cantidad de aire, de tropas, de todo. Si tenemos la oportunidad de poder asistir, queremos asistir, porque es una de las celebraciones que hemos visto, y decimos, queremos vivirla. Más allá de no ser mexicano, es muy lindo ver la pasión y el orgullo con el que justamente festejan un día tan importante en lo que es la historia de México. Así que ya saben, cualquiera que quiera invitarnos, somos más que agradecidos en poder asistir a cualquiera de esas celebraciones. Queremos ir a recorrer varios estados de México, poder conocer sus pueblos, poder conocer sociedades, y justamente poder empaparnos también en más de la cultura de la que no conocemos. Porque nosotros podemos decir, y estamos nombrando las más conocidas para nosotros, pero evidentemente dejamos afuera un montón de celebraciones que creo que valen la pena poder ir a verlo. Según las distintas ciudades, va cambiando también muchas cosas. La cultura, la comida, la forma de hacer las cosas. De hecho nos han preguntado por el tema de los tamales, que fue algo muy clásico también. Hay 300 tipos de tamales distintos en México, ya que cada lugar es distinto. Esa es la experiencia que estamos buscando. Poder precisamente, si voy a comer un taco o una quesadilla o la concha y tabir, probarla de cada lugar, ve cómo es, cómo la misma persona lo van haciendo. Toda esa experiencia que es lo que vuelve envolvente a la cultura mexicana. Así que también queremos probar más tamales. Evidentemente no sabíamos que existían tantas variedades de tamales. Hemos probado solamente dos como mucho, que las dos sabían bastante parecido, pero obviamente los rellenos pueden cambiar un poco. Pero bueno, queremos probar más, si nos dijeron que hay más. Decían no, de nuevo, no. No, de nuevo. Si llegaron a esta parte del video, muchísimas gracias. No se olviden de dejar todo en los comentarios abajo sobre qué creen que nos faltó. Seguramente nos habrá faltado algo, seguro. Estamos al impendiente de poder seguir recorriendo todo México porque nos falta bastante. Así que muchas gracias por seguirnos, por mirarnos. No se olviden de suscribirse en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos TikTok, tenemos Instagram. Y les vamos a estar dejando acá dos videos para que lo vayan a ver, para que tengan para divertirse. Así que los leemos en los comentarios y nos vemos en la próxima. Chau, chau.